Ok, si ustedes se encuentran en un lugar con agua, como este, tienen que estar muy pendientes porque estos lugares son especialmente buenos para encontrar serpientes. Así que miren bien dónde están metiendo las manos. Yo ahorita estaba buscando ranitas y las ranitas son uno de los alimentos favoritos de las serpientes. Y dije, no voy a meter la mano directamente para ver las ranitas, sino que más bien voy a usar un palito para apartar las hojas y limpiar bien el área donde voy a tratar de atrapar una de las ranitas. Y menos mal, porque por aquí están las ranitas, todas lindas, ay qué lindas las ranitas, y me encontré aquí con esta serpiente. ¿Qué hay que hacer cuando te encuentras una serpiente? Aquí, es bastante pequeña, no sé si pueden ver el tamaño de mi zapato. Una serpiente. Te echas hacia atrás, te echas hacia atrás y te vas, y te percatas de que no haya nadie que pueda estar cerca del animal, y si tienes perros los mandas lejos. Y te vas, chao, no hay más nada que hacer, no hay que dialogar con ella, no hay que tratar de atraparla, no hay que tratar de hacer absolutamente nada, sino decirle a todo el mundo. Hay una serpiente por allá, en este caso es una mapanare, no se acerquen, esperemos a que se vaya. Hay que encerrar a los perritos, porque hay una mapanare en la laguna. ¿Quieres verla? Sí, ya. Vamos Titán, para la casa, ven. Vamos, vamos. Vamos a encerrar a los perros dentro de la casa. Vamos Titán, ven. Para adentro. Ven Yumbo, ven. Vamos para adentro, ven. Ven, ven. Para la casa Yumbo, para adentro, para adentro. Vente Yumbo. Él es para adentro de la casa. Cerramos. Chan, 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 chan. La mayoría de los accidentes que ocurren con estos animales es porque la gente trata de interactuar con ellos, ya sea para tratar de atraparlos que jamás agarren ninguna serpiente, o para tratar de matarlos que no vale la pena porque estos animalitos están cumpliendo su función. Entonces lo que hay que hacer es encerrar a los perros, dar 10 pasos hacia atrás y advertirle a todo el mundo que no se acerquen porque aquí hay una serpiente. Y si usted no sabe reconocer serpientes, trátelas a todas como si fueran extremadamente venenosas y peligrosas. O sea, usted se aleja y se va del lugar. Ahí no hay nada que hacer. Así que, ya saben, ahí está. Ya mi familia está advertida. Advertida. Y distancia por lo menos de 6 pasos. Aquí estamos un poquito muy cerca. Así que nos vamos. Chao. Maricumenos, Marios.